Te mostraré mis habilidades, ¡yo me voy a encargar de él! ¡Y ahora! ¡No puedes ir a juzgarle por favor! ¡Cállate! ¡No! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Qué vergüenza me das! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Qué vergüenza me das! ¡Ná! ¡Llegó lasim! ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué sucede! ¡Attácame! ¡Attá! ¡Big Bang Kamehameha! Más vale que estés preparado. Este lugar será el único lugar más. ¡Investy! ¡Investy! ¿Qué sucede? ¡El regreso! No puedes igualar mis movimientos. ¡Qué vergüenza me das! ¡Que desaparecerei! ¡Ambra a Kamehameha! ¡Mig Bang Kamehameha! ¡Mig Bang Kamehameha! ¡Invest Mario! ¡Investí! ¡Mig Bang Kamehameha! ¡Investí! ¡Investí! ¡Mig Bajaård! Ça va en el primero. que de nuevo los estás haciendo estúpido ¡Apácame! ¡Big Bang Kamehameha! ¡Katoui, búscate! ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba!